Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. A raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en el Oriente Antioqueño y particularmente en la Unión, varios sectores del municipio han sufrido inundaciones que han afectado la movilidad dentro del casco urbano. El municipio de Guatapé empezará a adoptar el acuerdo por medio del cual se implementa la prohibición de licopor, papeles parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico y o polipropileno. El Consejo de Estado hizo pública la suspensión provisional de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Porvenir II sobre el río Samana Norte. La razón para declarar las medidas cautelares se basó en que las familias que llevan procesos de restitución de tierras en San Carlos serían nuevamente desplazadas con su construcción. Río Negro, El Carmen de Viboral y San Vicente son los tres municipios de la región que fueron bien calificados por el Departamento Administrativo de la Fundación Pública dentro de la evaluación de las entidades públicas en el 2018. Río Negro, El Marcín de Viboral y San Vicente y San Vicente. Río Negro, El Carmen de Viboral y San Vicente y San Vicente.